1999 es uno de los grandes años del metal progresivo. En aquel año se lanzaron varias joyas de bandas como Opet, Control Denied de Chuck Scholdiner, Nevermore y Liquid Tension Experiment. Pero la banda que probablemente lanzaría el mejor álbum del género de aquel año y uno de los materiales obligados de la década de los 90 fueron los titanes Dream Theater. Después de un breve interludio simplificando su sonido, con el gran álbum Metropolis Parte 2, Sins From A Memory, retomarían el camino complejo y adornado musicalmente del progresivo, pero apostando por otro sello del género, el álbum conceptual. Y este disco resultó ser uno de los grandes álbumes conceptuales de la historia del metal. En este video voy a contar la trágica historia canción por canción que se va narrando en el álbum, así que estén atentos fanáticos de Dream Theater y del progresivo. Y si no lo son, ojalá este video sirva para que se interesen por la banda y el género. Si al final lo que ven les gusta, les agradecería que se suscriban al canal y compartan el video. Les habla Alejo From Hell y bienvenidos a la historia narrada en el álbum Metropolis Parte 2, Sins From A Memory. La historia de Metropolis Parte 2 se divide en varios actos y se ubican dos líneas temporales. Una, en el presente, en la que el protagonista es Nicholas, un hombre que acude al consultorio de un hipnotizador para revelar el significado detrás de sus sueños a través de terapias de recesión. La segunda línea nos ubica en 1928, donde un triángulo amoroso entre Victoria y los hermanos Edward y Julian Baines termina en tragedia. A medida que avanza el álbum, se nos revela la conexión que existe entre ambas líneas temporales y la relación especial entre Nicholas y Victoria. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta historia canción por canción. El álbum inicia con Nicholas en medio de una terapia de recesión, entrando en un estado hipnótico, mientras el hipnotizador va dándole ciertas indicaciones en medio de su trance. Overture 1928 Es la primera pieza instrumental del álbum. Este pasaje lo que hace es ambientar el estado de paz y confort que siente Nicholas mientras se encuentra en el trance de su hipnosis, hasta que empieza a enfocar su mente en el por qué está haciendo esa recesión. Strange Dejavu Nicholas empieza a revelar el sueño que lo ha llevado a aquella sesión. En aquel sueño, él se ve entrando a la habitación de una casa y encontrándose a una chica que le resulta extrañamente familiar. Aquella chica se presenta como Victoria y le da algunas pistas en las que le dice que ella fue asesinada y siente varias penas. Después de esto, Nicholas despierta de su hipnosis y se obsesiona con aquella visión, decidiendo que no podrá vivir en paz hasta que pueda desvelar el misterio que se oculta tras sus visiones y las palabras de Victoria. Truth My Words Nicholas reflexiona acerca de lo que vio en su primera sesión de hipnosis y llega a la conclusión de que si aquel sitio y Victoria le resultan tan familiares, es porque el enlace entre él y ella significa que son dos personas compartiendo una misma alma. Fatal Tragedy Nicholas ahora sabe quién es Victoria, la chica de sus sueños, pero no sabe lo que pasó con ella y por qué la sueña, así que decide dar un paseo nocturno. Fuera de su casa encuentra a un anciano a quien decide contarle su historia. Aquel anciano le dice que una chica fue asesinada hacía muchísimos años en aquel mismo lugar. Esto sorprende a Nicholas quien le pide más información. Sin embargo, el anciano le responde que de ahora en adelante debe actuar solo y que la verdad llegará en un futuro si la sigue buscando. La canción termina con la voz del hipnotizador en una nueva sesión en la que le dice que es hora de ver cómo murió. Beyond This Life Nos ubicamos en la línea temporal de 1928. En la portada de un periódico se cuenta el caso de una chica llamada Victoria, que es hallada asesinada junto a su victimario, que presuntamente se suicidó después de acabar con su vida. El caso fue presenciado por un único testigo, Edward Baines. Edward declara que escuchó un sonido terrible y cuando llegó a la habitación encontró a Victoria muerta. Pero antes de poder hacer algo, el asesino se disparó frente a él. El artículo de periódico continúa describiendo que el asesino se llamaba Julian, ex esposo de Victoria, a quien ésta había dejado debido a su adicción al alcohol y los juegos de azar. Junto a la escena del crimen se descubrió una navaja en el bolso de Victoria y una nota escrita por Julian diciendo que prefería morir antes que perder a Victoria. Looking through her eyes Truth her eyes Volvemos al presente. Nicolás ahora sabe que Victoria fue asesinada, así que decide ir a visitar su tumba. Al ver el epitafio escrito en la lápida empieza a pensar en lo injusto que fue la muerte de aquella joven chica. Como ahora también está convencido que ella y él comparten una misma alma, Nicolás llora al sentir que alguien amado le fue arrebatado y toma como una misión personal el aclarar todos los misterios detrás de aquel asesinato para que tanto Victoria como él puedan ser libres y descansar. Nos ponemos en los zapatos de Julian Baines, haciendo un monólogo en el que califica su vida de ser una farsa y el cómo se lamenta de que Victoria lo haya abandonado por su alcoholismo y adicción al juego. Luego escuchamos a su hermano, Edward Baines, consolando a Victoria después de la separación de ella y Julian. Edward se siente atraído hacia ella y aunque primero siente culpa y no quiere traicionar a su hermano, al final su deseo por Victoria es más fuerte y decide seducirla en ese momento de vulnerabilidad. En el tiempo presente, Nicolás se encuentra despierto deseando empezar su próxima sesión de hipnotismo para seguir resolviendo el misterio del asesinato de Victoria. The Dance of Eternity Esta pista instrumental representa el amor que existe entre Victoria y Julian. Un amor que al ser verdadero es como una danza de la eternidad. One Last Time Nicolás no se encuentra convencido de que la historia que se contó sobre el asesinato de Victoria en los periódicos de la época fuera verdadera. Esa corazonada se confirma cuando en una visión escucha a Victoria diciéndole a Edward que solo va a pasar una última noche con él antes de terminar su aventura y volver con Julian. Nicolás visita entonces la abandonada casa donde Edward y Victoria vivieron su romance prohibido. Cuando entra a una de las habitaciones, experimenta otra visión en la que escucha a una mujer gritar y a un hombre en actitud de súplica, aunque no es capaz de comprender las palabras que escucha. The Spirit carries on Nicolás se encuentra en su última sesión de hipnosis. Ahí se convence totalmente que su alma continuará existiendo después de su vida y por eso ya no le teme a la muerte. También cree firmemente que Edward estuvo involucrado en el crimen y planea revelar la verdad del asesinato de Victoria de 70 años atrás. En este punto, Victoria le habla diciéndole que se vaya y no sufra más ya que ha revelado la verdad. Con esas palabras, Nicolás cree que Victoria y él han encontrado al fin la paz y con una lección aprendida de todo eso. La muerte no es el fin, solo es una transición a otra vida. La última canción del álbum inicia con Nicolás saliendo del trance repentinamente ya que el hipnotizador lo despierta. Aún así, como se siente satisfecho, regresa a su casa. Volviendo a 1928, vemos como Victoria y Julian se reúnen en secreto para poder reconciliarse. Julian promete rehabilitarse, mientras Victoria le dice que él es totalmente el amor de su vida. Sin embargo, teme las acciones que Edward pueda tomar si se entera que ha vuelto con su hermano. En ese momento, se revela que Edward había seguido a Victoria y entra violentamente a la habitación, donde un forcejeo se produce entre él y Julian. En medio del forcejeo, un cuchillo cae de la chaqueta de Julian, pero antes de que pueda usarlo como defensa, Edward le dispara. Victoria grita y Edward le dice que abra los ojos. En ese momento, también le dispara a ella. Julian, agonizando, se arrastra y se coloca sobre el cuerpo ya muerto de Victoria, en donde también fallece. Edward coloca una nota en la chaqueta de Julian, en la que falsamente inculpa a su hermano del asesinato de Victoria. Esa es la coartada con la que Edward engaña a la policía y que apoya su falso testimonio como testigo del crimen. Después de revelarse la verdad del crimen de Victoria, regresamos al presente, donde Nicolás llega a su casa para descansar. En ese momento, se oye un coche llegar también y luego el sonido de la puerta de la casa abriéndose. Ahí, Nicolás grita espantado mientras el hipnotizador le dice que abra los ojos y lo asesina de un disparo. Al final, la intención de Victoria al aparecer en los sueños de Nicolás era prevenirlo de ser asesinado, ya que el hipnotizador era el alma reencarnada de Edward, así como Nicolás era el alma reencarnada de Victoria. Así se repite el ciclo del asesinato de Edward a Victoria. Y así llegamos al final del álbum y de esta historia. Como siempre en esta serie de videos, me gustaría que dejaran su opinión de la historia de este álbum y sus sugerencias para otros álbumes conceptuales del metal que quisieran ver analizados de esta manera en el canal. Recuerden también escribir cuál de todas las canciones de este álbum es su favorita. Mi elección sería Fatal Tragedy. Si el video les gustó, dejen su me gusta y si quieren apoyar, también está activada la opción del super gracias para donar al canal. Suscríbanse aquí y activen la campanita con todas las notificaciones, además de compartir el video. No siendo más, este ha sido Alejo From Hell. Nos vemos el domingo con la historia detrás de alguna canción legendaria del metal. Hasta entonces, adiós. ¡Gracias!